abrimos señoras y señores la tertulia si estamos en este jueves que es 23 del 11 del 23 quienes nos acompañan en la mesa bueno empiezo por salto allá como siempre o como casi siempre cecilia eguiluz buen día buenos días un saludo a todos y después voy a los saludos acá agustín iturralde buen día buenos días emiliano del otro lado de leonora navata cómo te va buenos días para todas y todos y por último esteban esteban valenti buenos días más cerca del micrófono buenos días para todos bueno tenemos nada más que dos temas o mejor dicho dos y quizás telegramas vamos a ver qué sale china y uruguay acordaron elevar ayer sus relaciones bilaterales al nivel de asociación estratégica integral el anuncio se realizó después de una reunión en pekín entre el presidente luis la calle pou y su par chino xi jinping en un comunicado presidencia de la república informó que los dos mandatarios también acordaron entre comillas acelerar la construcción de un tratado de libre comercio tomando nota del estudio conjunto de factibilidad para un posible tlc completado recientemente sobre este punto en particular el presidente xi jinping declaró tanto china como uruguay son partidarios del libre comercio entre ambos países y seguirán promoviendo y mantendrán comunicación para avanzar aceleradamente para lograr el objetivo de construir una asociación de libre comercio por otro lado se firmó 24 acuerdos en varias áreas que incluyen educación ciencia comunicación y alimentos en esos acuerdos se establecieron grupos de trabajo para avanzar en fluidez del comercio comercio de servicios e inversiones y en la negociación de un nuevo acuerdo para promover y proteger inversiones además cancillería destacó que en materia de acceso a mercado se habilitó el ingreso de más productos agropecuarios uruguayos a china mediante la suscripción de cinco protocolos sanitarios en áreas tales como carne bovina incluyendo los estómagos bovinos carne ovina caballos deportivos cítricos sumando ahora limones y productos acuáticos qué dicen ustedes qué evaluación hacen desde acá a propósito de la noticia así tal cual se ha difundido tanto por el lado chino como por el lado uruguayo porque ha habido este comunicaciones en medios de los dos países empezás tú esteban por lo de china bueno sí es obvio bueno y mucho rojo entonces me convoca entonces yo creo que es una buena noticia primer cosa segundo yo creo que hay que recordar que este tema de la alianza estratégica viene desde hace cinco o seis años negociándose incluso en el 19 había previsto una serie de cosas en las cuales técnicamente se había avanzado pero en este caso creo que la visita fue muy positiva podríamos haber reducido los tiempos no era necesario esperar cuatro años pero eso es un detalle menor además en el cuadro que se está pintando en américa en el mercosur argentina china etcétera me parece que los chinos también están poniendo una una ficha en uruguay no y no por razones ideológicas sino por razones simplemente de una cosa que es muy importante es cierto pueden cambiar los productos pero uruguay ha tenido un comportamiento la confianza y ha sido una política de estado es decir son esas clases más yo diría que ha sido una política nacional porque ha intervenido el estado ha intervenido los privados ha intervenido la sociedad civil ha intervenido muchas cosas en este proceso y eso no nos evita ni nos impide opinar desde el punto de vista político de las diferencias que podamos tener con con yo tengo un análisis que no lo voy a hacer hoy incluso un análisis en cuanto a la ignorancia que la izquierda tiene del tema chino ignorancia si absolutamente no le dedica no le dedicamos la atención que tiene a un país que puede hacer estos tratados con uruguay y con el mundo porque produjo en 30 en 30 años casi el periodo en que hizo el acuerdo con uruguay a partir del gobierno de sanguinetti hizo una cosa que no tiene precedentes en la historia independientemente del signo ideológico cuál es yo era anti chino porque era pro soviético así que por lo tanto digamos que es un doble proceso crítico cuál es ese choque urs china para muchos oyentes jóvenes debe resultar algo completamente insondable pero tan insondable como que china tiene muchas mejores relaciones con la rusia de putin que con la rusia con la unión soviética ahí estaba eso iba capaz que el oyente más joven dice pero como si hoy a cada rato estamos hablando de proximidades china rusia pero bueno cuando la cosa era china urs el esquema era muy distinto las patadas bueno entonces llegaron a conflictos militares bueno entonces tú como comunista de la época con china sí pero volvamos ahora ahora no pero qué estabas diciendo que cuál fue el cambio más grande en la historia no hay en la historia un registro proporcional ni de números digamos de masa de población que haya salido de la pobreza de supervivencia extrema a los niveles de clase media de 400 a 500 millones de personas más todo el desarrollo de la sociedad como el caso de china no hay y eso yo creo que debería ser un motivo de mucho estudio en las universidades más desarrolladas del mundo se estudia atentamente ese proceso no se no se quita diciendo están en el capitalismo guiado por el partido comunista ese es un esquema ahora reitero es una buena noticia es un paso adelante tenemos enfrente el tema del mercosur que lo tenemos enfrente porque los chinos no se van a enfrentar al mercosur por firmar un acuerdo con nosotros y termino con una cosa la palabra de jim píaz y uruguay fueron muy pero muy auspiciosa no fueron simplemente las protocolares tuve una actitud en cuanto a la historia en cuanto a reconocimiento de amistad etcétera muy positivo tú agustín del lado económico no comparto la mirada del economista lo que dice esteban creo que fue una una visita positiva por por varios puntos de vista y sobre todo lo gestual de lo que china se preocupó por expresar de calidez hacia uruguay y hacia el gobierno uruguayo hacia el presidente y hacia el comitivo sin pie hasta sonrío hasta sonrío pero a ver pongamos la proporción de esto no uruguay es absolutamente para para uruguay la relación con china la más importante del mundo porque nuestro principal socio comercial nueve cada diez años por muchísimos motivos porque el crecimiento que hemos tenido los últimos 20 años estuvo motorizado muy buena medida por las exportaciones a china para china la relación con uruguay es muy muy poco relevante para la vida de 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 china y hubo hubo que el que el presidente jim pín haya recibido en audiencia privada todas las más altas autoridades de china entre ayer y hoy reciben al presidente alfombra roja flores palabras uno mira los medios chinos que que hacen coberturas también mucha realmente me sorprendió muy positivamente la 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 dedicación se firman 14 acuerdos que uno contraer hay cosas que son expresiones de deseo de voluntad de seguir avanzando hay alguna cosa concreta todo esto que vos mencionabas emiliano de del tema este de los estómagos del mondongo de algún tema de exportación de de quinos algún tema de cítricos concreto en plata hay cosas no brutal significativamente significativas no nos van a cambiar la vida pero hay algunas cosas concretas y después hay bueno un estrechamiento de la relación bien importante que lo que queda y lo dejo por una segunda intervención el análisis esto bueno esto el tlc que los dos manifiestan y jim jim pín dice una palabra que está buena que dice hay cuál es la palabra no me acuerdo dice no dice aceleradamente pero dice como la manifiesta la voluntad de avanzar a ver por lo menos traducido al español dice que los dos países seguirán promoviendo y mantendrán comunicación para avanzar aceleradamente para lograr el objetivo de construir jim jim pín tiene esa expresión que a ver todos sabemos que sale la pelota a la mesa el tratado de libre comercio viene sobrevolando desde el gobierno pasado del doctor tabaré vázquez en este gobierno toma un nuevo impulso se hace el acuerdo de prefactibilidad da muy bien pero claramente hay algo que está pasando y eso que está pasando se llama brasil brasil de argentina pero es todo brasil bueno queda ese tema a la mesa jim pín se pierde esta palabra que la verdad es más feliz de lo que me hubiera esperado también y bueno y ahora se abre y enganchado con el segundo tema que pasa en este nuevo mercosur desde donde este nuevo mercosur con milair la mesa le puede permitir uruguay alguna flexibilidad adicional para avanzar este tema lo dejo para para la próxima intervención bueno ahora le toca a leonora o a cecilia no sé yo creo que se tira bueno yo también hago un análisis positivo este aburrida va a ser esta tertulia pero 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 vos es que no estaba pensando eso cuando hablaban todos cuando hablaban los anteriores compañeros pero creo que no que no es un tema de 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 discutir en este momento porque creo que como país estamos presenciando un momento muy importante entonces también está bueno que se marque que es positivo por lo menos para la gran mayoría más allá de las posiciones ideológicas que podamos tener porque en realidad a uruguay se se le va la vida en sus relaciones comerciales y más con todos los problemas que en definitiva tenemos este en cuanto a la colocación de los productos cuando tenemos un consumidor tan grande como es china que si nos da la espalda se nos cae el precio de la carne que es nuestro producto principal por lo tanto me parece que es muy importante pero además lo que quería resaltar que quizás como para un elemento agregar es lo importante que es el en el el timing que casualmente se tiene que haber dado porque obviamente que esto estaba previsto desde antes que justamente el presidente uruguayo llega a dos días de un cambio tan radical que tiene el gobierno argentino donde también a china seguramente en en la visión porque en china tiene una gran comercialización sobre todo de carne volvemos al tema con argentina y soja y soja y soja es verdad donde se le generaba se le genera un escenario diferente por lo tanto se eleva desde mi punto de vista la posición de uruguay en el en el contexto internacional no no muchísima carne acá acá están conversando este mientras tú hablas y soja o es carne yo yo tenía entendido que la carne que pasó que que están debatiendo argentina nosotros le exportamos más carne a china que argentina claro nuestro nuestro valor es nuestro valor de la carne depende de la exportación a china y es más alto que la argentina y por supuesto por supuesto y es diferente pero por eso digo lo que lo que yo al punto que voy es que justamente llega la calle dos días tres días después de que se produce un cambio de signo político realmente radical en argentina y que por lo tanto puede haber algún tipo de ruido con la comercialización con con china yo me imaginaba sobre todo por estos apoyos este que aparentemente tiene mi ley de eeuu y no nos olvidemos que en este mundo globalizado este esas cuestiones seguramente se están mirando con mucho interés por lo tanto me parece que se eleva la posición de uruguay en ese sentido y era algo que quería agregar a a a esta discusión en la cual seguramente todos estemos de acuerdo que es positiva como viene dándose pero que tiene muchos elementos para analizar después de acuerdo si a ver el factor mi ley está de por medio no sabemos no sabemos con qué resultado no sabemos con qué impacto real no hoy más temprano recordábamos durante la campaña electoral mi ley se se puso de punta con china entre otros países así que dijo que quería poner fin a las relaciones comerciales después hizo algunas aclaraciones sobre hasta dónde iba con con aquel planteo pero por ejemplo la frase textual en algún momento fue nosotros no hacemos pactos con comunistas no y dijo pero después puntualizó en todo caso le corresponderá a los empresarios desarrollar ese tipo de tratativas nosotros como estado no vamos a hacer nada en esa materia ayer tuiteó el saludo bueno ahí está recibió el saludo y contestó agradezco al presidente xi jinping las felicitaciones y los buenos deseos que me ha hecho llegar le envío mis más sinceros deseos de bienestar para el pueblo de china fue la respuesta yo creo que es un elemento importante en la visita de uruguay que se ve en este tiempo exacto donde hay un cambio de signo que como vos bien decías vamos en la misma línea existe una incertidumbre también de china sobre cuál va a ser la posición del presidente argentino respecto a el tema comercial con china una duda válida por sus manifestaciones pero también una duda válida porque en realidad si estamos frente a un liberal que quiere la libertad de comercio y todo lo demás en realidad no podría oponerse por un signo político a uno de esos de sus mayores compradores por lo tanto creo que eso eleva en la posición internacional a nuestro país que de alguna manera sigue dando como esa certeza de que hace mucho tiempo que viene trabajando de que tiene una instancia que no importa que cambien los gobiernos pero que sigue con esa necesidad de negociar con china y por lo tanto el tiempo además el momento el timing en el que cae esta visita de china a china de la calle pou me parece que éste lo hace más relevante y eleva esa postura no esté esa posición de uruguay que por más pequeños que seamos no dejamos de ser importantes porque además somos el ingreso de china a esta zona del mercosur en definitiva y hablando en este sentido estoy del puerto y lo otro es que hace muy poco tiempo no nos olvidemos tuvimos un tema con china con el con la compra de los buques habían quedado este relaciones este conflicción en ese aspecto y por lo tanto me parece que todos estos signos que pasaron ahora y que están pasando en estos días son muy positivos estás hablando de la compra de patrullas oceánicas para la armada no si exactamente que se quedó sin efecto el astillero español está tambaleando el astillero español que resultó adjudicatario tú decís está con inconvenientes o sea que ese tema volvería en cualquier momento podría llegar a tener algún giro eleonora bueno retomando un poco lo que hablaba agustín de las cosas concretas o sea todos todos los pasos hacia adelante en una posible relación comercial de más fluida como puede ser un tratado de libre comercio que uruguay pueda establecer con 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 países de la importancia en el mundo de por el tamaño de los mercados que tiene china me parece que son bienvenidos en eso no no vamos a discrepar este creo que que ninguno de los uruguayos y de las uruguayas porque es algo que le hace entiendo que le hace bien al país por lo tanto bienvenidos los avances si es que están ahora pasemos en limpio cuáles son los avances más allá de las intenciones amigables que presenta china hacia uruguay si los avances son esto de los mondongos de los limones etcétera buenísimo está bárbaro check viste el tic verde ya está ahora sigamos adelante entiendo que china debe tener interés en que uruguay sea la puerta de entrada para negociar con todo el mercosur para ver qué puede hacer este con el mercosur completo porque es mucho más apetecible todo lo que le puede ofrecer el mercosur de lo que le puede ofrecer uruguay si nosotros los uruguayos somos los que tenemos esa llave y esa llave tiene un precio porque claramente ser el negociador o ser la puerta de entrada también tiene su precio y nosotros podemos este sacar beneficio de ser la llave y me parece que está bien y creo que el uruguay tiene que cumplir ese rol y está bien que siga adelante ahora tengamos un poco de de seriedad en en la efervescencia que esto causa hace un rato yo escuché un ciudadano que entrevistaste hablando de esto de china y te juro que se me vino a la cabeza colón con los espejitos realmente estás aludiendo a la entrevista temprano a la entrevista temprano leonardo couto secretario de la cámara de comercio uruguay china desde pekín justamente yo quedé absolutamente impactada por el optimismo de este señor me alegro mucho que ojalá sea todo como él dice pero bueno este creo que tenemos que esperar que es que baje un poco esa efervescencia para no para ver qué tenemos que hacer porque tampoco esa mirada autocomplaciente a vamos bárbaro no lleva a ningún lado o sea estaba lo de la isla de la fantasía esta genial que parece que también va a aparecer bueno que qué queremos nosotros de china queremos participar de esta isla de fantasía que o queremos otras cosas bueno creo que hay que balance positivo de la visita del presidente y su comitiva a china como seguimos trabajando bajar las no las expectativas pero bajar un poco de bueno vamos a la tierra firme donde estamos parados y a partir de ahí seguir construyendo y seguir trabajando y después hay otra cosa que también nos tenemos que poner de acuerdo también nos tenemos que sincerar qué queremos con china queremos ser amigos queremos ser socios nosotros queremos ser amigos de un país donde socialmente las libertades no tienen lugar nosotros queremos en hermanarnos con un país como china no lo estoy diciendo ni por sí ni por no lo estoy preguntando o queremos ser socios comerciales tenemos que también darnos cuenta y también este transparentar es esa cuestión yo no sé si él si quiero ser el mejor amigo de un país que restringe las libertades que tiene problemas con las donaciones de órganos de las personas que están presas condenadas a muerte que tiene un montón de problemas que violan los derechos humanos o simplemente quiero ser un socio comercial bueno yo que me parece que está bueno discutir eso yo quiero agregar que ahora introduce eleonora aparecen varios mensajes de gente no como cuenta o no cuenta en la relación con china el análisis de la situación interna del país que si en cambio es tenida en cuenta a la hora del vínculo con otros países por ejemplo latinoamericanos venezuela cuba ese bien en ese punto viene en varios de los aportes en varias de las observaciones de la audiencia vas tú ahora se sigue hacer una puntualización este en lo que decía leonora porque creo que ella incorpora un tema que me parece que es muy importante tratar y ampliar lo que es cuál es el objetivo de uruguay pero y hacia dónde va uruguay no solamente con el tema de el tratado no con china o la relación o no comercial con china sino en general yo creo que falta un desde el espectro político y también social una mirada clara de cuál es el norte de nuestro país y dentro de eso dentro de eso que es mucho más amplio también cuáles son las relaciones comerciales que nosotros queremos llevar adelante ahora en este tema de china ha habido ya en los últimos años una certeza como país y ya una política de estado diría yo porque transcurrieron varios gobiernos de relacionarnos comercialmente con china es verdad lo que dicen los oyentes no se pondera a china igual que se pondera por ejemplo a venezuela o igual que se ponderaba a brasil cuando estaba bolsonaro pero también eso tiene mucho que ver con el análisis que hacen muchas personas por ejemplo para mí los países no tienen amigos tienen intereses entonces yo no me hago esos cuestionamientos pero hay muchísima gente que tiene que pone por por delante las cuestiones ideológicas en las relaciones con los países y bueno definitivamente ese punto tiene que estar también en discusión hacia dónde vamos como país bueno dos cosas la primera es obvio que les nos interesa mucho a nosotros pero yo pienso que le interesa china porque es obvio que nadie lo hace por generosidad y está bien que no se haga por generosidad entonces por ejemplo que le interesa uruguay esta china está haciendo en uruguay el segundo completando el segundo anillo de conexión eléctrica de 500 mega vea cuando termine esa obra podremos hacer un análisis de costos de calidad es un análisis importante recordemos esa obra fue adjudicada una compañía constructora china y en su momento esa decisión de ut provocó la reacción de la cámara de la construcción exactamente porque se entendía que los precios eran llamativamente bajos no bueno pero vamos a poder hacer un análisis porque a ver el libre comercio y la libre competencia vale para todos sentidos hay que saber lo que no se puede ser tan monocorde eso es un aspecto si china tiene ese interés hay que saber que no se va a hacer un tratado libre comercio haya el gobierno más amigo de china que pueda ver el uruguay si no hay un acuerdo con el mercosur porque no va a poner en tela de juicio sus relaciones con el mercosur el segundo aspecto que quiero señalar es una diferencia sustancial entre lo que son las relaciones comerciales o la estrategia general de china hacia el mundo como es por ejemplo la ruta de la seda de lo que era la unión soviética no es una pavada si china no impone ni quiere imponer ni catequizar a ningún a ninguno de sus socios es si no está planteada una relación de carácter político ideológico en el mismo plano que económico comercial no está planteado no está planteado con nadie si nadie puede decir que su relación su relación con los estados unidos son las relaciones de comercio más grandes del mundo en todos los planos y además con una pero si hay intereses económicos y geopolíticos no hay que hablar pero con esas características geopolíticos no a través de alinear en sus posiciones está claro que vos cuando tenés tu principal socio no te vas a jugar y mi ley que es una de las características que está teniendo nuestro día es que está volviendo a la realidad violentamente no se va si sabe perfectamente que el estado argentino va a tener que jugar un papel en las relaciones comerciales con cualquier país del mundo ahora yo creo que es un buen ejemplo de política nacional porque efectivamente el socio con el que la tenemos es un socio que tiene esa posición no tenés que optar por la política exterior de eeuu o de rusia para tener relaciones tenés que optar por lo que hemos hecho a lo largo de 30 y pico de años que es una relación absolutamente digamos de carácter comercial económico cultural también yo tengo una ventaja y es que yo hace seis años que tengo acuerdo con la agencia sin juá con la agencia del estado nunca me plantearon absolutamente ningún elemento vinieron acá a entrevistar a la calle antes de la llegada nunca me plantearon un elemento de carácter político ideológico para presu para huiprés y quiero decirlo porque puede ser pero hay agencias de otros lugares que sí lo hacen nosotros no tenemos acuerdo entonces yo creo que son dos elementos importantes bien a ver yo estoy tentado de meterme en mi ley que que está abordeando pero tengo el segundo tema así que lo voy a guardar para hablarlo en el segundo tema a ver atención oyentes desesperados por escuchar a propósito de mi ley y de argentina enseguida viene enseguida en la segunda parte ya viene creo que es interesante lo plantea de leonora no a ver este esta tensión que hay entre el vínculo con china y claramente los valores distintos que tenemos como sociedades y la relación creo que la clave para mí es donde vivía de cecilia no a ver esto es por intereses las relaciones por intereses no tenemos que ser el mejor amigo de china en todo es claro que uruguay cuando vaya a las naciones unidas va a seguir votando más cerca de los países europeos que china y cuando vaya al tema de ucrania va a votar más cerca de ucrania que que de rusia de china y me parece que uruguay en la medida que puede construir una relación con china de respeto de profundización comercial cultural y de todo tipo en el que no nos tengamos que apartar de eso me parece que 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 es muy valioso y en ese sentido creo que vamos por ahí yo tengo un matiz dice mucho no hay no hay tlc si no es con el mercosur no hay ningún tlc si no es con el mercosur yo creo que no es así yo creo que lo que no no haber tlc si brasil no hace una guiñada no haber tlc con uruguay china no va a ser un tlc con uruguay si brasil no da algún tipo de visto bueno explícito o implícito pero no es que china hace tlc con países tan o más insignificantes que uruguay china ha tenido tlc con ecuador están haciendo con el salvador están con costa rica no es que a no si no viene por el mercado el mercosur es un brutal mercado la unión europea se hace el tlc con el mercosur claro pero no va a ser un acuerdo con uruguay si tiene que por eso enfrentarse con brasil no es importante la distinción porque se dice dice las dos cosas como equivalente y son muy distintas son muy distintas lo que no tiene relación diplomática lo que china eso yo creo que no es el principio lo que el mercosur es lo que queremos que sea y lo que verá si en el momento concreto pretende que sea no hay ninguna legalidad acá que encorsete porque está aprobado que está totalmente agujereado todo todo especialmente por los más grandes del mercosur acá lo que precisamos es que lo que lo que sea miliano no que no que china no se tenga enfrentar brasil que brasil de alguna forma de algún tipo de visto bueno y ahí es donde creo que surge la oportunidad de con la entrada de milenio del mercosur y con argentina que hoy tenía la posición más proteccionista de todas con alberto fernández que claramente va a cambiar la tónica de su mirada sobre el mercosur bueno uruguay qué rol puede cumplir ahí y qué podemos lograr pero pero perfectamente uruguay puede avanzar con un tlc con con china si hay algún tipo de guiño o mensaje en brasil no tiene que ir todo el mercosur faltan si tuviéramos que ir por todo el mercosur ahí sí faltan muchísimas décadas para que el mercosur esté pronto para eso y creo que es un un error conceptual más aportes sí a ver cecilia no que yo comparto que este es más yo creo que se estuvo muy cerca con cuando cuando estuvo bolsonaro y las relaciones que estaba generando la calle de que lo único que tiene que hacer brasil es mirar para el costado acá no se pide una 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 o sea en realidad la guiñada como bien decía agustín es algo tácito no se pide ninguna resolución expresa brasil no va a mirar para el costado y bueno yo creo que ahora con un actor nuevo como es mi ley y vuelvo a mi ley con un actor nuevo en la mesa del mercosur las cosas pueden cambiar yo tengo la verdad que mi expectativa y pero mi ley gobierna argentina no la argentina integra el mercosur y no te olvides la postura que tenía fernández en este sentido que fue el que este realmente se puso en la vereda enfrente creo que va a ser creo que es peor inclusive que entre una tensión entre argentina y brasil en el mercosur porque el que la termina cobrando es uruguay o sea brasil pues así si argentina se pone muy dura en determinada oposición seguro en determinada posición seguramente brasil pueda ponerse duro en otra posición y esa tensión me parece que no le ayuda a uruguay ni ni a paraguay pero bueno sobre todo lo dejo para el segundo tema porque es bien tema del segundo tema pero discrepo profundamente con esto yo agrego otros elementos que introducen oyentes a propósito de estas conversaciones de estas negociaciones uruguay china de los resultados que está obteniendo en el ya en el último día la visita oficial a pekín dice marcos china ha crecido mucho y en esa población enorme de hoy hay un sector muy pudiente un sector de buena posición económica al que uruguay podría llegarle con alimentos de alta calidad ambiental de inocuidad contra esa habilidad ahí tenemos fortalezas importantes y esas esa situación ese sub mercado evitaría que tuviéramos que entrar en competencia por volúmenes de producción donde claramente no tenemos posibilidades en carne sí bueno y después y en otro y en otros productos también porque yo vi por ejemplo que que entre los acuerdos viene el tema de los limones no yo que soy de acá de del departamento citrícola y es perfecto que eso se haga porque está habiendo una reconversión muy importante y son hectáreas que se están reconvirtiendo y bueno y se tiene que generar mercado para que más eso genere más mano de obra así que por lo menos me parece muy interesante lo que dice el oyente donde le pongan una rodaja cada té estamos puesto el nuestro hablamos de reconversión explícalo en dos palabras cecilia claro la reconversión porque viste que el mercado de la fruta va cambiando entonces tienen que cambiar las frutas que se producen y en el por ejemplo la naranja demoran muchos años los árboles de poder este generar y acá se han cambiado en chacras enteras de naranjas a limones se vienen cambiando desde hace unos años por lo tanto es fundamental tener un mercado importante y mandarín pero pero mandarín a que es el principal producto de portación pero después aparece en la barra de hielo no en otros mensajes de oyentes dice ricardo seguimos con cabeza de país vendedor de commodities seguimos con la misma cabeza económica de nuestros orígenes hasta que no cambiemos la matriz económica la matriz productiva seguiremos como país de segunda una pastilla que dice el economista de nuevo una una cosa de que se dice mucho no que quiera que quiere china acá que interés tiene china acá como que tiene que ser algo oscuro uruguay no es nada si bien parece insignificante no es nada insignificante como exportador a china de algunos productos en particular de carne no recuerdo si es el cuarto importador al interés no importa una cantidad muy significativa de la carne que consumen los chinos y de la soja también y china una de las preocupaciones que tiene el comercio no sólo exportar tenemos la cabeza mercantilista de sólo exportar y es más lo que importen china una de las preocupaciones que tiene es a asegurarse el abastecimiento de alimentos o sea china tiene en la relación con uruguay intereses en buena medida por colocar cosas acá sí pero también por comprar a china le sirve comprar y tener abastecimientos más seguros y estables en ello hay un interés muy notorio legítimo y transparente china no tiene es la única gran inversión que tiene en otros países china viene y es muy oscuro hay muchas críticas de cómo invierte del trato de los trabajadores del tipo de inversiones en áfrica hay mucho ruido en esto en uruguay no tiene casi inversiones relevantes ni en puertos ni en aeropuertos lo único realmente esto comentaba esteban es la gran inversión que relevante pero no es no es las cosas más importantes que han pasado en uruguay ni por asomo y ha generado todo el ruido que tenemos no tenemos una relación inversión decías de muchas veces en china se habla como una relación de país bananero que vienen los chinos y te ponen los puertos te controlan y te empiezan a manejar y te ponen reglas y la que ha tenido con áfrica la que ha tenido con venezuela con nosotros no tienen una relación que se parezca a eso ni remotamente acá hay oyentes que recuerdan el interés chino que existiría desde el punto de vista geopolítico por el puerto de aguas profundas pero por favor venimos con promesas de los chinos desde la época de mujica y su puerto de aguas profundas también si no pero era con brasil el puerto de aguas profundas no era con los chinos no discúlpame la única empresa que se propuso financiarlo fue la empresa el banco nacional de desarrollo de brasil así y como además sólo podía tener viabilidad si brasil dirigía hacia el puerto de aguas profundas de la paloma una enorme o de la zona de rocha es obvio que que era fundamental la participación de brasil no se dio no creo que se dé y no se va a dar el puerto no pero además en cuestión de temporal o sea el gobierno de mujica fue ayer una relación con un país como china se demora o sea lleva su tiempo yo creo que que por el contrario creo que eso todas las discusiones que hubieron en la época de mujica tabler basque todos los gobiernos que han pasado han mantenido la misma línea creo que eso nos da hoy esa elevar el nivel de uruguay en este en 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 esta posición con china porque si no no hubiesen dado tanta importancia a nuestro presidente y no hubiese salido en los medios este como salió en los medios chinos yo creo que eso está bueno y nos coloca en el mapa hasta habló del padre del presidente lo que pasa lo que pasa es que se están cumpliendo 35 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entonces este la comunicación oficial de china recordó este la continuidad en el vínculo desde entonces con fotos de las visitas a china de los distintos presidentes no y así fueron apareciendo en esas imágenes sanguinetti en su primera presidencia la calle herrera en el gobierno que le sucedió sanguinetti en su segunda presidencia jorge valle todos ayer hacían un repaso había ido todos jose mujica y ahora y cuando vas a china puedes ir solo a china una protocolar una cosa no podés ir a otro país no podés ir a dónde a otro país de la zona es decir los viajes a china son como eeuu ida y vuelta vos decías que era solo brasilero presidencia gubui publicó en 2013 que hay un firme que había un firme interés chino por participar en el puerto de aguas profundas y habló que además del banco de desarrollo las empresas chinas crcc y crm habían confirmado el interés o sea de lo de china en el puerto de aguas profundas no solamente que se habló sino que lo publicó presidencia en el 2013 sí sí yo no tengo dudas no me dijiste que no no yo te digo que los que estaban metidos directamente era brasil bueno cada presidencia decía que los chinos también querían estar metidos y yo te voy a decir a mí lo que me preocupa la preocupación de cuando se ponga a la venta el puerto montevideo uno de los únicos posibles adquiere entonces a china me preocupa mucho bueno no sé yo voy a lo que pasó no no más allá del interés en concreto no hay no o porque no hubo interés o porque el uruguay fue esquivando en algunas otras cosas como los barcos tuvo pasó lo que pasó no hay control del gobierno de empresas chinas que al final son muy cercanas al gobierno porque en china se mezcla el sector privado del público muy estrechamente no hay control pite de bienes estratégicos de bienes estratégicos de infraestructura estratégica del uruguay entonces ojo con eso que se a todo igual se mitifica sobre la relación con china que en el caso de uruguay son raciones adultas por decirlo de alguna forma que entendamos todos quedan después de esta discusión acá en la tertulia hoy quedan unas cuantas pistas unos cuantos temas para continuar explorando preguntas a partir de las cuales trabajar en estos días volveremos a lo que dejó esta visita bueno y a cómo viene en general a la relación uruguay china ya seguimos ya continuamos volvemos enseguida vamos al segundo punto del orden del día